las articulaciones, cómo cuidar las articulaciones, cómo evitar que te duelan tan claves además para realizar diferentes acciones. Ahí está Lucho, con información. Oye, pero ¿te aclaro? ¿Te aclaro? Porque ya sé por dónde vas. No solamente es por la edad, no solamente es por la edad, Cintia Garreta, te conozco, te conozco bien esa sonrisa. Arner, eres el elegido por esta entrevista. No, es que acá María ya me está adelantando. Es por el tema de la actividad deportiva también, por favor, para todos los deportistas, acá los muchachos que estamos en el estudio, por favor. ¿Sí o no, María? ¿Cómo estás? Bienvenida. Luchito, Cintia, por si acaso acá, Lucho me ha dicho de frente, me ha dicho, por si acaso yo soy deportista y por eso es que tengo que cuidar mis articulaciones. Así que, por favor, este cuerpo deportista hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, María. ¿Qué nos has traído, por favor? Así es, Luchito, tú sabes que hay que cuidar las articulaciones porque si nosotros no cuidamos nuestras articulaciones, ahora que somos jóvenes, pues cuando seamos mayores vamos a sufrir muchos problemas, sobre todo problemas óseoarticulares. Tú sabes que hoy en día más del 65% de los peruanos entre 35 y 65 años han sufrido en algún momento de alguna lesión o algún problema óseoarticular. Puede ser alguna lesión, alguna contusión, puede ser también algún desgarro o algún problema en las articulaciones. 65% es alto. 65% es alto. Y también podemos darnos cuenta que las personas mayores también sufren algún problema óseoarticular. Los principales problemas óseoarticulares, los más comunes, son la artritis y la artrosis, que son el desgaste y la inflamación de los cartílagos. Sí, es complicado, no es doloroso. Es complicado y doloroso, sobre todo en esta época del año donde el frío pues incrementa, incrementa el dolor en las articulaciones. Y aquellas personas que lamentablemente pues sufren estos problemas en las articulaciones o sufren alguna lesión, pues es mucho más intenso. Mejor, se les hace más intenso. A ver, coméntanos por favor, Mari, ¿qué nos has traído para hoy? Hay muchos consejos, pero el principal es que la persona siempre debe mantenerse flexible, ¿no? Por eso es importante la actividad física y el deporte. Desde siempre, desde niños, inculcar siempre el deporte, la actividad física y la flexibilidad. Porque es como tener una, como aceitar una bisagra, ¿no? Si nosotros siempre movemos nuestras articulaciones, le estamos dando flexibilidad y estamos lubricando nuestras articulaciones. Eso, siempre en actividad. Pero si nos mantenemos sedentarios, si no hacemos actividad física, pues nuestras articulaciones se mantienen rígidas. Importantísimo. Otro consejo es mantenernos en un peso adecuado, porque el sobrepeso también recarga y hace trabajar mucho más las articulaciones, ¿no? Pero también hay que entender que hay algunos alimentos y algunas plantas que nos ayudan mucho a calmar los dolores en las articulaciones. ¿Qué nos has traído para el día de hoy? Hay tres principales, que son la cúrcuma, la cúrcuma que ya es muy conocida porque tiene la gran particularidad de calmar el dolor y la inflamación en las articulaciones. Así es, esta es la cúrcuma. La uña de gato también, que es antiinflamatoria por excelencia. La cúrcuma está por aquí y se consume muy fácilmente. La podemos diluir en leche, siempre agregándole pimienta negra, ¿no? Podemos agregarle pimienta negra, yogur o leche y consumirla diariamente y calma el dolor. ¿Una taza de leche o yogur? Una tacita pequeña de yogur. ¿Cuánto le echo de cúrcuma? Una cucharadita pequeña de té. Y es conocida como la golden milk o la leche dorada, tan conocida no solo en el Perú, sino en el mundo entero, porque tiene no solo las propiedades de calmar el dolor articular, sino también de activar la memoria, ¿no? La cúrcuma es lo máximo. Lo máximo y además es delicioso. ¿Esto también es uña de gato, no? Esta es uña de gato, que es antiinflamatoria. Entonces, cuando tenemos la inflamación en las articulaciones, pues el tomar y el consumir la uña de gato nos ayuda muchísimo, ¿no? Y esto que me preguntabas, ¿qué es esto? ¿De dónde lo ha sacado? Me llamó la atención, sí. Así es. Esto es conocido el cartílago de tiburón. El cartílago de tiburón que tiene sulfato de conditrina, que tiene calcio, que tiene todo lo que necesitamos, pues, para fortalecer nuestras articulaciones, ¿no? Este es el famoso cartílago. Cartílago de tiburón. ¿Y cómo lo consumimos? Mira, por lo general lo encontramos en el mercado, así en cápsulas y verdaderamente nos ayuda muchísimo, ¿no? Y también, ¿qué nos ayuda muchísimo al cuidado de las articulaciones? Es el colágeno. El colágeno nos ayuda a fortalecer las articulaciones y podemos encontrarlo así y también lo encontramos en algunos alimentos. Recordemos siempre que la buena alimentación, ¿no? Siempre estar bien alimentados, consumir frutas, vegetales, nos ayuda mucho a proteger nuestras articulaciones. ¿En qué alimentos, a ver, por ejemplo, conseguimos colágeno? En los alimentos lo encontramos en el huevo, lo encontramos también en las patitas de pollo, en las patitas de chanchito, ahí encontramos mucho el colágeno. Pero hay algo que quiero decirles, cuando nosotros cuidamos y tenemos una buena masa muscular, por eso es importante la buena alimentación, protegemos nuestras articulaciones. Por eso es tan importante tener una buena alimentación para cuidar nuestras articulaciones. Y hay algo que quiero decirte, que hay dos minerales importantes, vitaminas y minerales que son importantísimos para poder siempre cuidar nuestras articulaciones. El calcio y el magnesio y la vitamina C nos ayudan muchísimo, nos ayudan muchísimo porque así protegemos nuestras articulaciones. Bueno, ahí nos has traído arándanos, fresas, naranja, camucamu, ¿no? Por supuesto, aquí la vitamina C la encontramos en el camucamu, la naranja, los antioxidantes, porque siempre tenemos que nuestro cuerpo desintoxicarlo y alimentarnos saludablemente. Y el magnesio, pues que lo encontramos principalmente en las menestras, en los frutos secos y es importante siempre consumirlos para cuidar nuestra salud y proteger también nuestras articulaciones. Y el limoncito también. Y el otro es el kiwi, creo, ¿no? Este es nuestro kiwi. Y el kiwi es buenísimo también. Es buenísimo. Es súper cítrico, ¿no? Sí, tiene gran cantidad de cítrico, pero recuerda pues que la fruta peruana que tiene más vitamina C es el camucamu. Es pequeñita, pero es tremenda. Así es. Sí, sí. Y aquí esto para cerrar de maría. Mira, esto es como para poder complementar una buena alimentación y siempre estar siempre pues fortalecidos, ¿no? El maíz morado. Así es. Y el aguaje también que siempre nos trae. Bueno. Nada, recordarles pues que si quieren saber más acerca del cuidado de las articulaciones, síganme en mis redes sociales. María Dongo, fitosana. Y ahí encuentran toda la información que necesitan. Perfecto. Alimentación saludable, deporte y bueno, todo lo que nos has mostrado y compartido como siempre. María, muchísimas gracias por ayudarnos. Vamos a dar un consejo oportuno y eficaz en el tema de... Gracias. 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 Gracias.